miau gente como esta mi nombre es un gato y mi hoy vamos a hablar de la pólvora salió bien la pólvora salió bien si no salió bien no se no había más presupuesto para efectos especiales así que usamos tnt algún problema no comenzó el vídeo miau gente hoy vamos a hablar de la pólvora un objeto que se obtiene al matar creepers gas o el cofre de mazmorras es decir es decir en las famosas estructuras de minecraft como por ejemplo un templo un templo desierto un templo de la selva un templo en el agua en estructuras así podemos encontrar la pólvora listo perfecto y ahora porque queremos tanto pólvora la buscamos porque la decíamos porque se puede ser muchas cosas con ella o no gripe pero él dijo que sí y nos enfocamos en el tema de crafteo solamente tenemos que existen para poder craftear una cara de línea que se consigue con pólvora carbón y polvo de blaze una dinamita que se consigue con pólvora y arena fuete de fuentes artificiales que se consigue con pólvora y papel ahora bien en el tema del crafteo con la pólvora la dinamita o el tnt es el único crafteo que tiene una forma estática una forma de definida que no se puede alterar es decir 4 de arena y 5 de pólvora de esta manera voy a cambiar esa tal como está si se hace grafeo en cambio la cara de línea y el puente de fuegos artificiales tiene necesitas informa es decir el orden de estos atributos puede cambiar por deblipo y ir acá abajo la fórmula puede estar costado y el carbón puede ir acá no no importa donde lo pongas que me traer la cara línea y más me da la pólvora en el término de alquimia maincas o sea el tema de hacer posiciones la pólvora en días en un modificador cambia el estado de la pólvora a a pólvora b pero no altera la posición si no puede un vulgar y le mete una pólvora me da no puede jugar arrojadiza o si tengo una posición de fuerza y le mete una pólvora y da una posición de fuerza arrojadiza no cambia el tipo de poción no cambia la composición de la posición no cambia el tiempo de la posición y el efecto lo que cambia es como los usar antes usadas viviendo la cual lo usas arrojando la quieres conocer todo sobre alquimia y mengras tengo acá una playlist sobre la alquimia y mengras como hacer posiciones cosas principales y secundarios modificadores que recetas hay todo acá y conmigo será hasta otra próxima oportunidad nos vemos un gran y hermoso miau chau chau